Te voy a contar, qué locura me ha pasado, José. Mira, pues estaba yo en la casa y me llamaron a... Como en esta época no hay tibia, pues me llamaron a la puerta. Y me llamaron a la puerta, José, y abro la puerta y había un ángel. ¡El ángel, el ángel, sí! ¡Que me lo callo! Porque tú sabes que los bacanas, cuanto más se muerden la lengua, más peligrosos son. No, no, el ángel no, un ángel. Pero no sospeche si era gay, si se le veía la pluma, o sea, no. Y entonces llegó este ángel y me dijo, pues va a venir un palomo. Y hablando un rato con él, así yo lo... ¡Locura, María! ¡Locura! Y... y... y José. Palabolo. Pero que no te preocupes que el palabo también era gay, que tenía pluma. Y... y llegó hoy con unas palabras mágicas, pues... ¡Que me he catado por todo! Bien, me lavaría. ¡arnos en la calle! Bien, nos vemos en la calle.